La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres exhortó y amó a cerrar a 15 centros de hospedaje que aún permanecen abiertos en la región tras el inicio de la fase 3 del estado de emergencia por el COVID-19, con la finalidad de proteger la salud de los colaboradores, evitando su desplazamiento en el transporte público, mismo que cada día se complica más en corridas e itinerarios, así como el verse sujetos a cierres y multas por parte de las autoridades. De acuerdo a una circular firmado por Roberto Sintrón Gómez, presidente de la agrupación, hasta la tarde del miércoles habían cerrado de manera temporal 153 hoteles, que significa 44.546 habitaciones sin uso, aunque no se especifica cuántos inmuebles por municipio, pero sí que no oferta hotelera en la zona continental de Isla Mujeres. La circular de la Asociación Hotelera pide a sus socios suspender totalmente sus operaciones como parte de las medidas de prevención emitidas por el sector salud y también advierte a los afiliados que en caso de que un trabajador resulte contagiado por COVID-19, será clasificado como riesgo de trabajo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.